Como una gestión exitosa en materia de integración de personas con discapacidad, calificó el candidato a diputado por el Partido Socialista del Nuevo Distrito 26, Ramón Espinosa, quien se refirió a las gestiones realizadas mientras fue alcalde de Frutillar, con el objetivo de impulsar y fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal en Chile desde una perspectiva integral de gestión municipal inclusiva, por medio del apoyo y cooperación técnica a las municipalidades, así como el fortalecimiento comunitario y la coordinación intersectorial. Desarrollo local inclusivo, que es un tema muy relevante para poder lograr que el municipio, como la entidad más importante de la comuna, pueda incentivar dentro de sus servicios, tanto de salud, educación, como de la parte administrativa, todo lo que es el trabajo en materia de integración a las personas con capacidad diferente. Como alcalde me tocó liderar este tema de Amos Frutillar, nosotros logramos una base muy significativa, hemos recibido premios importantes, nos tocó recibir el premio del Real Patronato de Discapacidad en España, que lo presidía en su momento la Reina Sofía. Fuimos a España, recibimos un reconocimiento internacional como una de las tres comunas de Chile que lo ha recibido en los últimos años. No es fácil ganarlo y lo hemos hecho justamente porque habíamos logrado un muy buen trabajo en materia de integración en salud, en educación, en espacios públicos, en políticas concretas, y en este último tiempo se recibieron premios, por un lado, en el tema laboral, donde nosotros contratamos, digamos, antes del mismo periodo a varias personas con capacidad diferente, y también, por supuesto, lo hemos logrado en los ámbitos también de la inclusión, que tiene que ver justamente con el involucrar no solo al municipio, sino también a toda la comunidad. A partir de distintas estrategias y con recursos aportados por CENADIS, se fortalecen sistemas y servicios de apoyo a la gestión de las oficinas de discapacidad, mejorando los dispositivos de salud comunitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!